Match secreto de Tal contra Romanichin. Los comentarios y datos de estos dos encuentros que mostraré corresponden a Romanichin, pero antes diré que el match terminó con dos victorias para Romanichin, una para Tal y dos empates. Comenta a partir de aquí Romanichin. Para jugar, Tal me invitó a un campo de entrenamiento que planeaba tener en Yurmala en el verano de 1976, donde quería prepararse para el próximo intersonal en Vial. Al final resultó que nuestro partido de entrenamiento contaba de cinco partidos. De alguna manera no logramos jugar más. Los juegos se jugaron en la tarde. Antes del almuerzo estábamos ocupados en otras cosas. Por la noche analizábamos juntos el partido, incluidas las posiciones aplazadas, si las hubiera. El control de tiempo era el habitual en aquella época, dos horas y media para 40 movimientos. Por favor, no critiquen demasiado el nivel de los juegos, especialmente al principio. Se jugaban en la era precomputadora. Hubo mucha improvisación por ambas partes. Si hubo alguna preparación fue principalmente en la mente. Comenzó esta primera partida, que corresponde en realidad al segundo encuentro con c4, e5, caballo c3, caballo f6, caballo f3, caballo c6, g3, alfil c5. Este sistema no se había jugado muy a menudo. Solo unos pocos juegos hasta ese momento. La gran erudición en aperturas de tal y su amplio conocimiento del ajedrez le permitieron jugar varias líneas raras, a menudo cosas que había visto jugadas por otra persona en algún lugar y no utilizó estas ideas solo en partidas de entrenamiento. De los grandes maestros actuales, con un enfoque similar, mencionaría a Vasily Iván Chuk, con la principal diferencia de que Iván Chuk prefiere prepararse primero. Alfil g2, enroque, enroque, d6, d3. No estaba realmente seguro de querer empujar el peón a d4. h6, e3, a6. También es posible la línea alfil g4, h3, alfil h5, torre 8 interesante. A5 también es jugable, aunque debilita ligeramente el flanco de dama. A6 en la partida, a3, alfil a7, b4, alfil g4. Alfil e6, caballo d2, con la idea de caballo d5, fue la recomendación de Korsnoy aquí. La Josporti jugó otro plan después, que fue alfil e6, evitando que se cambiara el alfil de g2 y abriendo la columna b, empujando el peón a. Torre e1, dama d7, torre b1, torre de a a d8, dama c2, caballo e7, a4. Quizás no sea necesario poner el alfil en b2, si no tienes intención de avanzar a d4 el peón, o si las negras no juegan d5. Desde d2, el alfil defendería el peón de e3 contra un contraataque negro. Preferiría alfil f5, ahorrando un tempo, en comparación con el juego, y evitando caballo d2. Alfil g4 fue lo jugado en la partida, h3. En el campeonato griego por equipo 2014, se vio dama c2, dama d7, alfil b2 y alfil h3. H3, alfil e6. La alternativa es alfil h5. Alfil e6, e4. Una decisión inesperada. Las blancas pasan al juego activo en el flanco del rey, después de haber sofocado las actividades de las negras en el centro. El alfil negro en a7 no debería causar ningún problema a las blancas. También era posible el tradicional alfil b2, ya que e4 es respondido con caballo por e4, caballo por e4, d por e4, alfil por c4, torre e1, que estaría claramente a favor de las blancas. e4, caballo d4, alfil e3, dama d7. Otra idea era c6, dama d7 fue respondido con alfil por d4. Note que en este momento, rey h2 sería un error, caballo por f3 jaque, dama por f3 y ahora caballo g4 jaque. Pues malo, h por g4, alfil por g4, alfil h3. Y esto salva a la dama, pero termina perdiendo un peón después de alfil por h3. Alfil por d4, e por d4. Probablemente hubiera sido mejor rechazar la oferta de peón e intercambiar el alfil malo con la captura alfil por d4, caballo por d4, e por d4, caballo e2, alfil por h3, caballo por d4. Aunque las blancas obtienen cierta ventaja de espacio a su favor. E por d4, caballo e2, alfil por h3, alfil por h3. No había ninguna razón para recuperar el peón de d4 y activar el alfil de a7. Las blancas ahora obtienen una mayoría de piezas para el ataque en el flanco rey y en la columna h abierta, dama por h3, caballo f4, dama d7, rey g2, b5. Intentando conseguir contrajuego, pero creando debilidades adicionales en la posición de las negras. C por b5, a por b5, torre h1, torre f, e8. Un error. Era mejor traer una segunda torre a la defensa del flanco de rey con torre de a, ae8. La torre en a8 no hace nada allí. Torre f, e8, caballo h5, caballo g4. Falta de táctica. Era mejor torre e6. Después de caballo g4, las negras están perdidas ahora. Caballo h4, torre e5, caballo por g7, torre g5. No es correcto rey por g7 porque se encuentra con caballo f5 jaque, torre por f5, dama por g4 jaque y el blanco gana. Después de la jugada, torre g5, caballo de g a f5, rey f8, dama d2, dama e6, dama f4, dama f6, caballo f3, torre g6, a4. Explotando la mala posición de la torre de a8. Las blancas también obtienen un peón pasado. Alfil b6, a5, alfil a7, torre de a, a c1, c5, bxc5, alfil por c5. Dxc5 sería respondido con torre h4. Alfil por c5, torre h4, caballo e5, caballo por e5. Dxc5, dama d2, alfil e7, torre c7, alfil d8, dama b4 jaque, rey g8, torre d7, dama e6, torre d6, dama por d6, caballo por d6, alfil por h4, dama c5, b4, caballo por f7. Y las negras abandonaron. Esta fue la segunda partida de este más secreto de Tal con Román y Sheen. En el próximo vídeo mostraremos una partida más. La victoria de Tal, así como un fragmento de partida donde Tal dejó escapar un golpe táctico que le hubiera garantizado la victoria y no el empate. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.